Ya estamos en RSR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur. Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy iniciamos una edición más de RSR Deportes, ahora nos puedes acompañar a través de las plataformas digitales Facebook y Youtube y también nos puedes seguir escuchando a través de la señal radial 1500 AM y 105.1 FM Sur. Hoy en el programa hablaremos sobre lo que va a ser esta jornada número 7 de la Liga 1 Movistar, también lo que compete a la segunda división, hablaremos también la jornada del volei, ambas selecciones tanto masculina y femenina, también han tenido participación en sus distintos campeonatos y más temas de polideportivos en las cuales lo hablaremos en el transcurso del programa y ya nos acompaña el día de hoy Alan Rodríguez. Alan, un gusto saludarte. ¿Qué tal Christopher? Saludar a la gente de Radio Santa Rosa, vamos a iniciar el programa hablando de la Liga 1 Movistar porque este fin de semana ya está volviendo a su jornada, también la Liga 2 como tú lo acabas de mencionar, pues ya esta semana y la semana pasada hemos hablado mucho de la selección peruana, los dos amistosos que ha tenido frente a Ecuador y Brasil, hemos sacado bastantes conclusiones, creo que Ricardo Gareca también tiene cosas que mejorar y también los jugadores nuevos, ¿no? que aparecieron en estos dos últimos partidos Christopher y creo que la más destacable o lo más rescatable que podemos ver de los nuevos convocados es la de Gaby Costa, ¿no? Vamos a ver cómo le va a la selección para sus próximos amistosos frente a Uruguay. Ahora sí, hablamos de la Liga 1 Movistar Christopher y vamos a arrancar con Sporting Cristal, quien ya tiene nuevo técnico, se anunció a Manuel Barreto, el director técnico que estaba en las divisiones menores de Sporting Cristal, va a tomar el mando del primer equipo cervecero, así lo anunciaron ayer en un comunicado, entonces va a ser el debut este fin de semana de Manuel Barreto en primera división, recordemos que él fue ex futbolista, jugador de universitario en los años 90, luego pasó tres temporadas al Bolognesi de Tacna para luego culminar su carrera deportiva temprana edad y luego dedicarse a la dirección técnica, acá ha pasado por universitario de deportes en las divisiones menores y luego culminó su carrera o cayó, ¿no?, a Sporting Cristal que venía trabajando hasta ahora y ha llegado al primer equipo. Vamos a ver, Christopher, cómo le va a Manuel Barreto en esta nueva versión, ¿no?, como técnico de primera división y al cargo ya de Sporting Cristal con un primer equipo que creo que el cuadro cervecero tiene muchos jugadores de buen pie, talentosos, tiene un elenco o una plantilla muy rica que cualquier otro equipo desearía tener, entonces hay que ver si los resultados lo acompañan hasta fin de temporada para saber si quizá pueda dirigir la próxima campaña del cuadro de Cristal o quizá Sporting Cristal solamente ya esté pensando en qué técnico tomar, ¿no?, pensar para que pueda dirigir la próxima temporada de Sporting Cristal porque se hablaba mucho de Julio César Uribe pero finalmente han decidido por Manuel Barreto. Bueno, lo de Julio César Uribe, lo que hemos hablado también de otros técnicos importantes, en este caso el ex técnico del Royal Par y también Roberto Mosquera, son rumores que no se pueden descartar porque solo le han dado este contrato hasta culminar la temporada, dependiendo de lo que pueda pasar, Cristal está entre los primeros puestos, Cristal puede inclusive quedar en los play-offs porque hay posibilidad de ir a los play-offs. Por el acumulado. Pero todo va a depender de cómo el cuadro del Sporting Cristal también pueda comportarse en lo que queda de la temporada y también, ¿no?, de repente se le da la oportunidad al mismo técnico, ¿no?, que ahora está asumiendo la primera división, ha estado con el equipo de reserva en las cuales también ha tenido muy buenos resultados en los últimos años y todo depende de cómo pueda dar frutos, ¿no?, ahora el nuevo técnico de Sporting Cristal, ¿no?, Manuel Barreto que tiene mucha experiencia como jugador de primera división y también ya conoce cómo es el ambiente, ¿no?, cómo puede plantearse varios equipos y también sobre todo a qué se están sometiendo, ¿no?, Manuel Barreto que va a contar también con un comando técnico en las cuales también están jugadores experimentados, por ejemplo, Jorge Soto que lo va a tener como asistente técnico, así que va a ser importante también lo que pueda rendir y sobre todo las estrategias que pueda brindar, sobre todo que también que se adapten los jugadores ahora a un nuevo ritmo o posiblemente también respeten... Jorge Soto, quien ya conoce mucho el club, es jugador, uno de los ídolos también de Sporting Cristal, jugó muchas temporadas, ha sido varias veces campeón, entonces Manuel Barreto tiene mucho por trabajar y creo que es un técnico muy estudioso, que ha trabajado mucho en divisiones menores, ha sido un formador, es un formador, solamente que ahora va a tener el privilegio, ¿no?, de dirigir en primera división, vamos a ver cómo le va, y hablando del tema dirigencial, muchos hablan de que Sporting Cristal este año no le ha ido muy bien, ¿no?, porque ha cambiado hasta tres técnicos... Muchos hablan desde la salida del chino Benavides, mucho se habla desde que este año... El chino Benavides... Pero él por propia voluntad, ¿no? Por propia voluntad, pero de ahí creo que ha habido cambios... Como él lo dijo, ¿no?, creo que había culminado la etapa presidencial a cargo de Sporting Cristal, que dejaba a un lado a la nueva dirigencia, gente más joven, gente que podía tener más oportunidades en el cambio futbolístico, también sabemos que Sporting Cristal es un club que lo tomamos mucho como ejemplo porque no tiene muchos problemas económicos, ningunos problemas con la federación peruana, entonces vamos a ver cómo le va, pero este año, hay que ser sinceros, no le ha ido muy bien en el tema dirigencial a la hora de escoger a los técnicos al cuadro cervecero, porque ha cambiado hasta tres técnicos, como lo repito, pero creo que Sporting Cristal es un club que ya sabe de cómo lidiar, ¿no?, de estos problemas, creo que va a salir adelante, tiene los jugadores para poder mostrar el fútbol que ellos quieren y como lo repito, Manuel Barreto, un técnico muy estudioso, que siempre ha trabajado en divisiones menores y sobre todo porque siempre ha estado táctico en la hora de sus sistemas de juego, no sabe a lo que quiere, quiere jugar de defensa tata, haciendo los despliegues por los lados, se le ha visto ya en las categorías menores de Sporting Cristal, pues siempre ha peleado los primeros puestos y ahora hay que ver cómo le va en el torneo de la Liga 1 Movistar. Bien, vamos a ver cuál va a ser todo lo que queda del resto del año para Manuel Barreto y todo su comando técnico, porque se le viene una agenda apretada, también ya no tiene tantos compromisos, ¿no? Debuta con el Deportivo Municipal, este fin de semana va a jugar con el Deportivo Municipal, su primer partido en las cuales dicen que técnico que debuta, gana, vamos a ver si también sí se da en esta oportunidad para el cuadro cervecero y ahora... Es difícil también como municipal porque creo que el cuadro del Muni le ha faltado mucha jerarquía en estos últimos partidos, a lo contrario que había hecho en el torneo de apertura, ¿no? Igual fue eliminado muy rápido la Copa Sudamericana, viene una decidida de perder, entonces creo que quieren de nuevo trepar en el acumulado, se han desplegado ya universitario, lo ha pasado, entonces creo que va a ser un duro rival para Sporting Cristal y hay que ver también cómo reacciona el Deportivo Municipal Christopher. Y también vamos a tener Alianza Lima, ¿no? Quien va a jugar con UTC de Cajamarca, entonces vamos a ver cómo le va el cuadro íntimo ya con sus jugadores titulares, la vuelta de Kevin Quevedo, que lamentablemente no tuvo oportunidad en la selección peruana, solamente tuvo 5 o 10 minutos frente a Ecuador y ya sabemos que frente a Brasil quedó replegado de la lista de 23 por la suma del volante nacional del Cruz Azul, Yoshimar Yotun, quien terminó siendo la figura del equipo peruano. Entonces vamos a ver al cuadro de Pablo Bencochea cómo le va en condición de visita en Cajamarca, a un UTC que está con una urgencia de ganar, hasta ahora no tiene ningún partido ganado en este torneo clausura, solamente ha sumado un punto en el empate frente a Binacional en Juliaca, entonces va a ser un rival muy difícil para el cuadro de Alianza Lima y vamos a ver cómo le va entonces a los íntimos para que sigan peleando los primeros lugares, porque es uno de los punteros con 13 unidades. Y también que se puede meter entre los primeros lugares de los que compete ahora también este torneo clausura es Universitario de Deportes, que tendrá también un partido importante con el cuadro del Deportivo Binacional, el Poderoso del Sur, que en el acumulado está en primer lugar y ya está clasificado también para una final de los play-off. Así que eso también es importante, el rival que va a tener Universitario, y sobre todo que el cuadro crema se puede meter entre los primeros lugares justamente de esta mitad de temporada en la Liga 1 Movistar, donde vamos a ver también que este cuadro de Universitario de Deportes buscará en condición de local ganar y estar preparados también para lo que se termine en esta temporada, en este año, y poder culminar entre los primeros lugares, que es lo más importante. Y este partido que va a tener una novedad, Christopher, es que vuelve la fiesta al fútbol, creo que las tribunas, los hinchas están muy contentos de Universitario de Deportes porque le han autorizado a que puedan tener los bombos, los plantillos, globos, puedan ir con gorras, cintillos. Entonces creo que dentro de la cancha y también en las tribunas se va a poder vivir un buen ambiente futbolístico, creo que los hinchas van a tener que apoyar, el cuadro universitario se encuentra puntero, también entre los cuatro que están liderando esta tabla del clausura, sueñan todavía con pelear hasta el final este torneo nacional y justamente se podrían ver la cara a fin de año con el mismo equipo que van a enfrentar este fin de semana que es el binacional, quien salió campeón, como tú lo mencionaste, es Christopher en el torneo Aperture. Entonces mucha suerte para el Club Universitario de Deportes, creo que es uno de los candidatos también con Miguel Ángel Comiso quien viene trabajando muy duro. Sabemos que fue un golpe que salgan eliminados de las semifinales de la Copa Bicentenario como a los demás equipos de Primera División. Los que siguen peleando son Sport Huancayo, Cantolao, en la Segunda División tenemos al Atlético Grau y también al Deportivo Coxol quienes fueron los ganadores de esas llaves entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Dejando afuera a los claros favoritos, claros candidatos para poder disputar inclusive una gran final. Prácticamente llevarse el título se hubiesen enfrentado entre un U y Sporting Cristal aquí en Lima. Hubiese sido un partido importante, un clásico moderno en las cuales se evitó por el tema de la eliminación justamente por estos equipos de segunda. Sí, este fin de semana continúa la Liga 1 Movistar con los partidos de Molinos El Pirata frente a Alianza Universidad de Huánuco también jugará la San Martín frente al Melgar de Arequipa Cantolao recibirá a la César Vallejo del Chemo del Solar también ya lo mencionamos Universitario en el Monumental frente a Binacional Carlos Manucci frente a Unión Comercio Deportivo Municipal a Sporting Cristal y finalmente Real Garcilaso del Cusco recibe a Sport Huancayo también uno de los líderes del torneo Clausura Cristófero Bien, también vamos a tener partidos de la Liga número 2 también va a haber partidos muy importantes sobre todo ahora que estos equipos están peleando el torneo de la Copa Bicentenario en las cuales arranca el día de mañana desde las 3 y media el Deportivo Copsol que enfrentará justamente al cuadro del Atlético Grau así que va a ser un partidazo de lo que abrirá esta jornada número 14 por otro lado el día domingo habrán 4 partidos en esta oportunidad Santos Fútbol Club enfrentará al Juan Auri de Chiclayo Alianza Atlético de Suyana enfrentará al cuadro de Unión Guaral Cultural Santa Rosa enfrentará a Sport Loreto y Comerciantes Unidos de Cutervo tendrá un partidazo también con el cuadro del Cienciano del Cusco que hace poco nada más también cumplió 15 años de haber logrado el título de la Recopa Sudamericana importantes muchos partidos entonces en primera división y en segunda división del torneo peruano hay que seguir viendo seguir siguiendo los resultados y sobre todo Christopher también la segunda que se pone muy interesante tenemos al club Cienciano y a Juan Auri quien son los candidatos entre comillas para lograr el ascenso pero también tenemos al Atlético Grau Deportivo Copsol que vienen haciendo muy buena campaña y así nos vamos a una pausa comercial y al volver vamos a hablar todo el tema de la jornada del volei ambas selecciones tanto masculina y femenina han tenido jornadas importantes una pausa comercial y regresamos con más aquí en RCR Deportes Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos julvito y volei cumpleaños quince años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para julvito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero veinte cero nueve en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho Radio Santa Rosa sesenta y dos años llevando buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida y estamos de vuelta aquí en RCR Deportes vamos a dejar de lado el fútbol vamos a centrarnos en la disciplina del volei ambas selecciones tanto la masculina y la sub dieciocho han tenido también participaciones en sus distintos campeonatos si vamos a arrancar con el voleibol sub dieciocho que está que se disputa este mundial en Egipto donde la selección peruana lamentablemente quedó eliminada Christopher en cuartos de final frente a Italia y había perdido por tres seis a cero y esta vez el día de hoy cayó ante Rumania también por tres a cero ya peleando por una disputa entre el quinto y el sexto lugar pero lamentablemente con esta derrota Christopher vamos a pelear por el séptimo lugar la próxima fecha Perú perdió con sexo de veinticinco a veinte veinticinco veintiuno y veinticinco diecisiete Christopher esta vez con la selección europea creo que fue más peleada las chicas trataron de tener o mantener el mismo nivel que tuvieron en fase del grupo incluso con la gran victoria que tuvieron frente a Argentina también cuando le ganaron por tres seis a uno entonces creo que no les ha ido muy bien sabemos que estas elecciones europeas son muy fuertes trabajan mucho desde la base de categoría menores el voleibol también creo que está pasando factura o ya en el voleibol moderno la talla de las jugadoras se ven muchas jugadoras altas incluso hasta las suplentes que entran la que hace los ataques los bloqueos sobre todo donde hemos tenido bastante dificultad para poder reseccionar los ataques de los rivales justamente con esta selección italiana cuando caímos en cuarto de final fue la dificultad el hecho de que las jugadoras justamente mencionado por Alan las tallas estas jugadoras italianas que pasaban tranquilamente pasaban los metros ochenta y cinco y a comparación de las jugadoras peruanas que normalmente junto con la chilena son de las tallas más bajas y teniendo en cuenta cómo llegaba justamente esta selección italiana superando al cuadro de Puerto Rico también lo venció por tres sets a cero y es uno de los claros candidatos ya que tanto en Lima dos mil quince y también en el año dos mil diecisiete son las actuales bicampeonas de esta categoría y es por eso que muchas de ellas también están ya participando en la selección mayor Alan hemos enfrentado a un rival también en estos cuartos de final que ha sido difícil no claro y esto ya lo veníamos hablando no es que Italia el hecho de que no lo veamos tanto en el voley ahora teniendo estos datos que es bicampeona ya de esta categoría creo que es resaltante lo que han hecho durante todo este tiempo y es por eso que también mantienen un nivel y son claros favoritos para llevarse también este certamen y a pesar que nosotros llegamos como campeonas sudamericanas también sabíamos que iba a ser mucho este la experiencia en este mundial sub dieciocho muchas chicas es su debut en un torneo internacional sabemos que el trabajo de Natalia Málaga también era indispensable porque ella ya tiene experiencia con las chicas con juveniles entonces ha dirigido bastantes categorías y esta vez creo que le ha ido muy bien a pesar de ahora quedarnos entre las ocho mejores del mundial vamos a pelear por este séptimo lugar y creo que van a tratar la selección bicolor va a tratar de hacer su último partido su último juego de la mejor manera que pueda sabemos que en el estado anímico quizá no sea el mejor pelear por un séptimo puesto en estas condiciones creo que no es lo más agradable pero creo que Natalia Málaga ya la conocemos va a pelear o va a mandar a sus chicas a dar el todo por el todo para que le puedan dar una alegría y terminar este mundial con una victoria Cristóbal porque es importante también porque esta camada va a salir para lo que va a ser la próxima selección mayor o sea tenemos sí sobre todo también porque hay una participante ya conocida por la selección mayor Thaisa McLeod que es una de las mejores jugadoras que ha destacado en este campeonato mundial ha sido de todos los partidos que ha disputado Perú ha sido la máxima anotadora con 13 a 14 puntos que ha llegado así que podríamos decir podríamos decir que tuvo la oportunidad de liderar esta selección sub-18 era la que tenía más experiencia llegaba con un panamericano encima de Lima 2019 entonces tiene ese rosa internacional ya y vamos a ver cómo le va más adelante como tú lo mencionas no cabe duda que estará en la próxima convocatoria del español Herbas para la selección mayor Christopher y también jugó la selección de voleibol masculina bien también esta selección de voleibol masculina que venía cayendo en este caso en la oportunidad con Chile en la segunda fecha había caído por 3 sets a 0 y ahora se enfrentaron con la selección boliviana que también lograron superar en este caso en los parciales en este caso fue en un tanto de 25-12 26-24 y 25-14 amplia superioridad por parte del cuadro nacional en las cuales también le podía haber dado la clasificación una victoria con Salvador Amargo un poco como que no le ha ido muy bien a la selección pero a pesar de esta victoria 3 a 0 frente a Bolivia pues no ha logrado este pase a los preolímpicos Christopher pues la selección venezolana le ganó a la selección anfitriona de Chile también y esto creo que le sumó le dio unos mejores puntos en la tabla general para que ellos puedan clasificar a los preolímpicos 3 sets a 1 quedó ese partido entre Chile y la selección venezolana sorpresiva la victoria en realidad de Venezuela porque Chile ya que estaba clasificado para la siguiente ronda después de haber ganado 3 a 0 a la selección nacional le ha costado bastante jugar con esta selección de Venezuela y dejándonos así por poco nada más fuera de los preolímpicos hasta por un set porque si hubiese ganado Venezuela por 3 6 a 2 creo que hubiesen tenido 4 puntos porque recordemos cuando ganas limpio por 3 6 a 0 el puntaje es de 5 y ya luego mientras vas 1 en contra va a 3 y 2 en contra va en 4 puntos entonces la selección venezolana ha podido ajustadamente lograr ese pase a los preolímpicos y nosotros la selección peruana de vólivo masculino lamentablemente se quedó fuera a pesar de esta victoria ante la selección boliviana pero hay que sacar algo a relucir es que han demostrado mucha jerarquía buen trabajo el que han venido haciendo a pesar de lo ya que sabemos algunos problemas que han pasado en los entrenamientos a la hora de poder hacer sus prácticas incluso ya lo sabíamos cuando pasó los panamericanos de Lima 2019 Christopher entonces a seguir apoyando a la selección femenina y masculina de voleibol porque esperemos que siga en crecimiento para las próximas competencias que vienen así es Alan vamos a estar atentos a la participación de los próximos torneos que se vienen y así nos vamos a una pausa comercial y al volver vamos a continuar con temas de polideportivos aquí en RCR Deportes la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida Estamos de vuelta en RCR Deporte y ahora si Christopher hay que hablar un poco de los polideportivos y vamos a arrancar con un paradeporte que es el paraciclismo y hemos tenido participación nacional en el mundial que se viene realizando en Holanda con Hilario Bueno esta oportunidad Israel Hilario quien ha sido medallista en estos juegos para Panamericano Lima 2019 en la categoría contra reloj y en esta oportunidad este mundial que se ha realizado en Holanda en la ciudad de Emén ha quedado en octavo lugar y eso también le permite seguir preparándose para lo que corresponde a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el atleta nacional cronometró un tiempo de 30 minutos 19 segundos y 14 centésimas donde le dio la oportunidad de quedar en el octavo lugar pues también tenía rivales difíciles los mejores paracletas en este deporte del paraciclismo se reunieron en este mundial que se ha llevado en Holanda para disputar también algunos puntajes que le dan la clasificación a Tokio 2020 pero recordemos que ya Hilario estaba clasificado ya por haber logrado la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 fue uno de los mejores representantes nacionales en este deporte pero justamente antes inclusive de participar en estos Juegos Parapanamericanos Lima 2019 él ya había llegado al tope de los puntos para conseguir su clasificación es bien campeón Parapanamericano recordemos que también se llevó la medalla de oro en Toronto entonces ha sido una buena participación a pesar de este octavo lugar hay que seguir trabajando sabemos que se ha enfrentado a los mejores del mundo y todavía creo que tiene mucho que remar creo que esto es el inicio no más de lo importante que va a tener en su carrera y sabemos que va a dar lo mejor de sí va a mejorar su cronometraje va a venir realizando otras competencias Christopher y esta es una prueba de lo que va a ser Tokio 2020 también se va a enfrentar a distintos paracletas a nivel mundial y esperemos que nuestro atleta nacional siga mejorando su tiempo bien y en otra disciplina ya para despedirnos de la edición del día de hoy Alan se vienen también los preolímpicos del boxeo y en esta oportunidad se va a acontecer en Buenos Aires Argentina ya se vienen preparando también muchos boxeadores peruanos que buscarán también su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 va a ser muy importante uno de los deportes que se está sumando nuevamente para la suma de los puntos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en este caso va a ser el boxeo tenemos ya algunos boxeadores que han logrado medallas en los panamericanos pero también hay otros que se vienen preparando Christopher todavía no tenemos la delegación todavía no han anunciado el comité de boxeo quienes van a participar de esta competencia que se va a realizar en Argentina pero ya en los próximos días porque también hay unas competencias nacionales donde se está reconociendo a los mejores boxeadores nacional para que puedan luchar por los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por estos puntajes en sí que va a ser importante también tener participación nacional Christopher y no solo en el boxeo sino también como ya lo venimos anunciando hay judo hay taekwondo que se van a venir muchas competencias en Chile y lo que se viene también para el Perú es importantísimo porque estamos hablando del badminton donde vamos a tener también una competencia internacional en los próximos meses ya con nuestras vías panamericanas en un buen estado con este legado que nos está dejando Lima 2019 y ese es un importante paso para el deporte peruano Christopher también se viene lo que es el mundial de vela María Belén Basso también va a estar participando en una de las competencias importantes donde también se disputa lo que se podría hacer también su clasificación a Tokio se vienen muchas competencias sobre todo también el surf en las cuales hemos estado hablando durante toda esta semana de mucha competencia no podemos dejar de lado ni podemos ser ajenos a lo que está pasando con nuestros atletas que han estado también presentes en Lima 2019 si como lo hizo vienen participando también de la competencia de Lisa entonces en Japón ya salió mundialista nuestra campeona nuestra gringa Sofía Mulanovich entonces creo que ha sido importantísimo esta participación de los atletas ya luego culminado estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 porque el trabajo sigue creo que mucha gente también luego de este evento internacional que hemos tenido acá en la ciudad de Lima se ha olvidado de algunos deportistas por eso hemos estado viniendo anunciando cada deporte de a pocos para enterarnos lo que vienen haciendo luego de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nuestros atletas nacionales Christopher y como ya lo acabamos de anunciar muchos están compitiendo en mundiales sudamericanos y ya están consiguiendo objetivos importantes como lo acabo de mencionar a la surfista nacional Sofía Mulanovich quien después de 15 años salió campeona mundial ISA entonces es importante también lo que van a venir haciendo los demás deportistas para esta suma de puntaje de lo que será Tokio 2020 y así culminamos la jornada del día de hoy ha sido una semana importante interesante por las participaciones en todas las disciplinas deportivas y también invitarlos a todos ustedes que nos sigan a través de las redes sociales y en el canal de YouTube como Radio Santa Rosa también pueden visitar la página web www.radiosantarosa.com.p donde se van a enterar las noticias deportivas nacionales e internacionales y también van a encontrar la coyuntura política entonces Christopher muy atentos a este fin de semana se vienen muchos deportes vuelve la Liga 1 Movistar la Liga 2 ya hemos hablado de eso también la próxima semana tenemos Champions League entonces vamos a estar muy atentos a los distintos deportes internacionales que se vienen bien también vamos a agradecer al equipo de producción Allenbert Pittman también ha estado con nosotros Milton Moreno y Adolfo Quinteros y también agradecer por su participación aquí en RCR Deportes y con nosotros será hasta la próxima semana y esto fue RCR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur y